Hola, sabemos que la vida universitaria puede ser un torbellino de emociones y estrés. Los exámenes, las amistades, las expectativas, a veces nuestra mente necesita un respiro, ¿verdad? Pero no te preocupes, tenemos algo especial preparado para ti. Marca la fecha. Este 10 de octubre, únete a nosotros en una experiencia transformadora en el auditorio al aire libre, en la campaña Cuidar tu salud mental es un acto de amor propio. Desde las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, podrás realizarte un tamizaje en salud mental, recibir consejería y orientación psicológica, así como derivaciones e interconsultas de salud mental y mucho más. Y eso no es todo. El 11 de octubre podrás asistir a una charla informativa a las 2 de la tarde en el Salón de Grados de Medicina Veterinaria y Sotecnia, primer piso del pabellón B. Contaremos con especialistas expertos para guiarte y apoyarte. No dejes que los prejuicios te impidan cuidar de tu salud. No estás solo. Si tienes problemas o piensas que los tienes, acude a esta campaña. Estamos para ayudarte. Cuidar de tu salud física y mental es el mejor acto de amor propio. ¡Gracias!